bienvenidos a ni siquiera sé cómo empezar está en realidad ni siquiera tengo un saludo iba a comenzar con mi otro canal pero la verdad que no 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 pega porque no es así la cosa está un canal diferente a ver cómo voy a empezar para que se entienda a explicar todo esto supongo que hay que empezar por el principio sea el obvio no probablemente si es que alguien llega a ver esto porque la verdad es que no es algo que piense compartir ni publicitar en mis redes sociales ni nada pero si alguien llega aquí por casualidad bienvenido sea está bien genial aunque como digo no no lo voy a andar publicitando ni nada pero es algo que quise hacer bueno hace un par de meses que tengo en he tenido en la cabeza esta especie de proyecto que era como la idea de crear un canal y bueno un canal de youtube donde subir estos vídeos míos hablando y también subir esto en formato de podcast a las diferentes redes sociales de podcast no sé ni siquiera sé cómo se llaman spotify apple y todo eso en google pero solamente yo o sea a diferencia de mi canal principal por llamarlo así el canal de zombay aquí hablando sin guión sin sin nada premeditado más que una idea y después lo que vaya fluyendo y lo que vaya saliendo sea nada no hay nada como muy 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 estructurado ni nada son solamente pensamiento que se van a encontrar aquí los que lleguen pues no sé simplemente a mí hablando de lo que pienso lo que siento respecto a no sé algo que me esté pasando algo que esté pasando que se yo en la ciudad en el mundo a cercano no sé lo que tenga ganas de compartir voy a compartirlo porque porque la la gana o la idea de hacer esto básicamente esto empieza por por mi canal principal a ver vamos al inicio de las cosas cuando yo empecé a hacer vídeo en youtube el 2016 más o menos hace cuatro años estamos 2020 ya al principio era simplemente yo sea yo hice empecé a hacer vídeos porque no sé vi como que me llamó la atención en ese momento estaban los youtubers estaban así como creo que era según yo era como el máximo momento de youtube como ya el 2016 un poco un par de años después también pero al menos aquí en chile los youtubers estaban hasta en la tele hacían programas o los programas de farándulas que había en ese momento a incluso hablaban de ellos o sea se preocupaban de lo que hacían los youtubers más grandes de acá del país ahora ahora últimamente ni por asomo en la tele un youtuber pero como digo al menos aquí en el país pero en ese momento como estaba así como está estaban todos hablando de youtube etcétera 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 dije no sé por curiosidad probar y empecé a hacer vídeos al principio hacía vídeos de el primer vídeo que hice fue un unboxing de un mouse que me compré porque no tenía nada cuando empecé a hacer vídeos ahora la gente que que a veces ve mis redes sociales de mi historia y ve como el setup que tengo de la computadora que tengo el monitor que tengo el micrófono que tengo no sé el teclado el mouse los parlantes como todo lo que tengo montado aquí para grabar mis vídeos pero eso como digo fueron cuatro años de estar todo lo que tengo lo compré con la misma plata que gané de youtube entonces fueron cuatro años los primeros años no ganaba nada literal los primeros meses ganaba 0,01 centavos lo cual es nada lo hacía por el amor al arte en ese entonces trabajaba en lo que estudié que electrónica y el tiempo que me quedaba libre lo dedicaba a hacer vídeo en youtube y como dije empecé a hacer el vídeo de todo porque no tenía nada entonces lo hacía en un notebook viejo que tengo por ahí tirado no sé si la botella no sé no ni siquiera sé pero como dije no tenía nada o sea usaba la webcam del mismo notebook usaba usaba un micrófono que encontré en una caja llena de cables donde voy tirando todos los cables porque siempre me servían y tenía una caja llena de cables donde había uno de estos audífonos era marca genius que eran esos audífonos que no se valen en dólares no sé tres cuatro dólares o sea la nada misma que son audífonos con un micrófono que se escucha malísimo no sirve para nada pero con eso empecé a saber a que se hagan una idea y fue porque me había comprado un mouse nuevo que de hecho por alguna parte todavía tengo dije voy a hacer un unboxing de un mouse ese fue mi primer vídeo un unboxing de un mouse ni siquiera sale en mi cara solamente sale en mi mano y creo que si bien si bien no recuerdo creo que ni siquiera hablaba o sea solamente decía como hey bienvenidos a un unboxing y empezaba a abrir las cosas y a mostrarla así 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 de malo era pero ese fue el primer vídeo que hice después empecé a subir vídeos de como éste en realidad vídeos como éste sea yo hablando de algún tema que estuviese pasando en el momento me acuerdo que en ese entonces en el país estaban todos con la cosa de las colusiones de la las empresas de carne de los pollos y cosas así el confort papel higiénico y me puse a hablar de ese tema de la gente que reclama y lo que pensaba y todo eso y después empecé a subir vídeos de gameplays porque eso era lo que más pegaba en ese momento y a mí me gustaba jugar dije porque no probar también probaba de todo porque al final estaba buscando como lo que más me gustas y lo que más me acomodas y subía y un buen tiempo lo de los gameplays duró un buen tiempo y después empecé a hacer después de que termine con los gameplays que fue cuando mientras hacía gameplays le puse a mi canal son bike que es como se llama y mucha gente se pregunta por qué mi canal se llama son bike o de dónde salió ese nombre son bike y eso fue porque en ese tiempo al principio en mi canal se llama se llamaba pipetuber creo algo así algo que algo con youtuber y pipe porque yo me llamo felipe y a los felipe él acá le decimos pipe y y era como muy o sea algo con youtube era como que no se sentía como quien me iba a quedar pegado en youtube o sea qué pasa si el día de mañana se moría youtube y quería saltar a otra plataforma no me podía llamar algo relacionado a youtube si estaba en otra plataforma que no era youtube entonces dije algo como más propio más que me identifica a mí porque el otro era como muy random era como muy cualquier cosa ahí fue que empecé a pensar y salió el nombre de son bike que es la mezcla de la palabra zombie por eso son y byte que son de los megabytes gigabyte y todo eso y es porque en ese entonces como dije cuando hice ese cambio de nombre jugaba jugaba juegos de terror y por alguna u otra cosa como que esos meses no se llama agarró una racha de juegos de terror pero en específico de zombie había jugado los de the walking dead los tail tail había jugado ese de de darryl también de the walking dead el survival no sé cómo no me acuerdo cómo se llamaba y estaba jugando el dying light que no tiene nada que ver con the walking dead pero también son zombies entonces ahí por eso vino o sea yo jugaba a juegos de zombies juegos de zombies entonces dije cómo mezclar juegos con zombies en una palabra o un nombre y ahí fue cuando zombie tomé la parte de son y byte porque los juegos de pc ustedes saben que pesan en megabytes gigabyte y eso entonces son byte lo uní y es lo que representa así como juego de zombies que es lo que jugaba en ese momento como digo además que es como un juego de palabras porque byte de megabytes gigabyte son igual que byte de morder en inglés y los zombies lo que hacen básicamente es morder entonces como un zombie mordedor se podría decir son byte pero el nombre se escribe con y de byte de megabytes gigabyte pero eso no sé si se entendió algo pero eso y así fue como nació el nombre de ese canal y después obviamente empecé a cambiar el contenido después de los juegos pasé a los vídeos de de curiosidades de película en general primero primero empezó a subir curiosidades de actores así como no sé 20 cosas que no sabía sobre equi actor y después empecé con pase de los actores bueno combine los actores con película o sea 15 curiosidades sobre tal película 10 curiosidades sobre esta película o serie y empezó así después de eso me metí como al mundo bueno siempre me han gustado los cómics en general lo que más leía cuando era niño empezar cuando empezar a leer cómic fue un cómic que es chileno que se llama barra base que es como de una de de fútbol y ese fue como el primer cómic que empezó a leer y después ahí cuando era niño me empezó a meter en marvel dc que es como lo era como lo más popular entonces lo que estaba en todas partes y dije por qué no hablar de eso también en youtube y empezó a hacer vídeos de películas de marvel teoría análisis de los trailers de dc de las películas todo ese tipo de cosas y después de eso salte a hacer los finales explicados que es lo que hago ahora en mi canal principal o sea final explicado de película en general terror miedo ciencia ficción cosas de ese tipo que es lo que lo que todavía hago y me dura bastante y seguramente voy a seguir en el sobre todo tiempo porque la verdad es que como dije estuve buscando varios contenidos pasa por contenidos diferentes para ver cuál me gustaba más cuál por qué o sea quise hacer vídeos de youtube porque porque podía hablar de películas desde que era niño me han gustado las películas y siempre 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 como que encontré genial que a alguien le pagarán por ver películas o sea esa gente que son críticos de cine que literal tienen que ir a ver películas para después hacer sus críticas en no sé un un diario una revista ahora en youtube hay montones de gente que hace crítica de películas y con eso como que se gana en la vida o en programas de televisión etc 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 entonces yo decía cuando era niño que genial que te paguen por básicamente ver películas y después hablar de ella y siempre fue así como un sueño así que ojalá alguien me pagara por ver películas en algún momento y si bien ahora no me pagan derechamente por ver las películas básicamente me pagan por ver películas a yo veo una película después hago una explicación en youtube y con la publicidad de youtube se me paga dinero básicamente me están pagando por ver la película de hablar de ella aunque ustedes entienden no es directamente que me paguen por ver la película sino que por los vídeos que tratan sobre películas entonces de cierta forma cumplí ese sueño entrando a youtube y haciendo eso y fue por eso que cuando mucha gente me pregunta por qué hace vídeos en youtube y por eso porque me gusta o sea la vida es muy corta para andar haciendo cosas que a uno no le gustan la vida es muy corta para dedicarla a un trabajo que no te gusta que no sé qué pasa pasa tu jornada completa esperando que sea la hora de poder irte una hora antes de que termine tu jornada estás como ya vámonos vámonos terminemos esto y así eso no es trabajo o sea ahora lo que yo hago no sé por qué pero la gente la gente en general tiene como la no sé la noción de que el trabajo tiene que ser como aburrido tiene que ser como pesado tiene que ser molesto incluso porque yo lo digo sea cuando alguien me pregunta en qué trabaja yo digo youtube y la gente me dice pero además de youtube que hace y elige no sé porque debería tener dos trabajos puedo tener el trabajo y de hecho ahora hago más cosas que solamente youtube estoy también metido en el mundo de la inversión estoy probando otros negocios por ahí y otras cosas pero todo en general cosas que me gustan pero es como la típica el típico comentario que uno escucha cuando cuando le preguntan o sea siempre llega alguien y me pregunta en las redes sociales como yo estoy acostumbrado a leer los mensajes y ir contestando siempre hay la pregunta bueno además de cuántos años tiene no sé de dónde eres esas cosas típicas siempre alguien pregunta como y en qué trabajas o que estudias además de lo que haces en youtube y eso pero digo como yo tuve mi trabajo pero la gente no entiende que no sabes como que si alguien se divierte en algo no puede ser tu trabajo o la gente así como cree que youtube es como para los vagos así como yo hago vídeos pero dicen como a pero son no un trabajo o sea te pagan por no ser nada y no están así vas a youtube detrás de los vídeos que uno ve la mayoría porque obviamente también hay algunos que no tienen tanta elaboración tanto trabajo de como este vídeo por ejemplo yo simplemente hablando no voy a meter mucha edición probablemente ni siquiera lo edite simplemente me grabo hablando y lo subo pero no sé poniéndome ejemplo en los vídeos de que hago yo en el otro canal de final explicado hay que ver la película lo cual digo yo lo llamo trabajo para que para que la gente entienda pero yo no lo veo como un trabajo pero o sea ver la película es parte del trabajo entre comillas y porque tengo que verla entenderla después tengo que redactar un guión que es lo que voy a explicar tengo que hacerlo ojalá lo más comprensible posible para todo el mundo porque esto lo meto en youtube y youtube es una plataforma enorme en donde de gente de todo todo el mundo básicamente y puede entrar gente de cualquier edad o sea cualquiera que pueda que maneja una computadora puede entrar a youtube entonces el vídeo lo va a ver gente que se yo de 9 10 años y alguien de 30 40 50 de hecho hay como un 2 por ciento de mi canal que lo de gente mayor de 65 o sea entonces el rango muy amplio y tengo que hacer que que el vídeo sea comprensible y no sé que entretenga tanto alguien de 8 o 9 años como alguien de más de 65 o sea y no solamente eso como digo esto lo de gente de todo el mundo entonces tengo que hacerme entender para la gente que qué sé yo me ve desde españa hasta gente que me ve no sé de colombia de paraguay de venezuela pasando por méxico por argentina que está aquí al lado y aquí en mi mochile o sea hay que tratar de hablar de una forma que se entienda si yo hablara como hablan los chilenos siempre yo quizás nadie me entendería si son las palabras chilenas que cachas que acá acá ya bueno la voy a fome y no sé quizás nadie me entendería entonces por eso no es como llegar y escribir y hacer un vídeo o sea uno lo puede hacer así a la ligera y todo pero de ahí a que te vaya bien no sé también hay mucho trabajo y eso solamente sin contar el tema de que hay que editar un vídeo yo pongo muchas imágenes de las películas tengo que estarle poniendo no sé efectos cosas así y eso en mi caso o sea no sé la gente que hace otro tipo de vídeos también tiene sus dificultades quizás no la misma que yo pero también su trabajo tiene o sea sus vídeos tienen otro tipo de trabajo la gente que por ejemplo hace vídeos de viaje que tiene que estar viajando y no sé encontrándose con que grabar en en acá y qué sé yo no sé yo no hago eso pero se entiendo o sea no no es como no es como la gente cree que no es nada de trabajo y además que lo que lo que uno ve en un vídeo de youtube es básicamente lo que el youtuber o la persona que está creando ese contenido quiere que uno vea es como la parte entretenida yo siempre lo digo que los vídeos de youtube la gente que dice no si eso no es trabajo y todo eso es como no sé ir al circo como ir al cine como ver no sé una serie en la tele cualquier cosa así o sea uno ve lo que quieren que vea uno va a un circo y ve un espectáculo todo bonito con luces qué sé yo piruetas cosas raras y su truco no sé cosas pero uno no ve que el artista que está haciendo esa pirueta y todo eso no sé se pasa qué sé yo 5 8 18 horas al día ahí practicando para que eso le salga bien no no ve lo cansado que se pone de estar practicando tanto tiempo si tiene lesiones sus trucos no 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 ve no esas cosas simplemente ve lo que él quiere que vea que va a ser el día del show en la noche del show que son que se yo una hora media hora y listo en lo mismo youtube vídeo que se yo uno ve diez minutos una persona ríe en se hablando comentando acá pero detrás hay mucho trabajo que es como el que no se ve y es eso con youtube por eso que me sorprende cuando la gente sea yo creo que la gente tiene como una mala impresión de lo que el trabajo está la gente cree que trabajar es como vender tu tiempo en algo que no te gusta y al final yo no creo que sea así o sea el trabajo perfectamente se puede disfrutar y perfectamente puede ser y yo creo que debe ser algo que te guste hacer no estar ahí pasándolo mal porque yo estudié electrónica como dije y hace años trabajando en eso y al final me di cuenta que como que no me gustaba no me gustaba estar encerrado ahí metido en turbinas que son no sé más grandes que mi casa con amigos haciéndole mantenciones que limpiando que cambiando repuestos que estar con la grúa moviendo las cosas gigantes las piezas enormes estar ahí no sé con calor metido dentro de una turbina el ruido todo lo que tiene Dije no viejo o sea esto no no es para mí o sea no es que no es para mí pero no si uno no lo disfruta entonces tiene que buscar otra cosa que sí disfrute hasta lo que yo sé tenemos una vida ya si uno reencarna yo no me acuerdo de haber reencarnado de nadie entonces hasta lo que yo sé tenemos una vida y hay que hay que disfrutarla y el trabajo no tiene por qué ese sufrimiento uno también puede disfrutar trabajando y ganar su dinero y no sé progresar en la vida por eso que yo elegí a hacer vídeos en youtube y no sé si en algún momento me aburre youtube probablemente deje de hacer vídeos y busque otra cosa que me guste más y que me pueda generar ingresos para mantenerme quizá quizá como dije o sea al principio en youtube yo no ganaba nada literalmente nada de plata 0,01 centavos me acuerdo que tenía en la cuenta así como un un mes después al otro 0,06 y así iba y lo hacía igual porque me gustaba y ya cuando empecé a ganar un cierto dinero que se fue comparando o equiparando con mi trabajo y después me di cuenta que incluso ganaba más en youtube que estando en el otro trabajo empecé a hacer de youtube mi trabajo y y fue por eso o sea porque porque lo disfrutaba como dije al principio no ganaba nada e igualmente hacía vídeo porque me gustaba entonces esa es quizá la primera reflexión bien para que para que vean más o menos cómo va a ser esto no siempre voy a estar hablando de youtube quizá voy a hablar de otras cosas más adelante pero así simplemente yo que como dije al principio hace par de meses tenía ganas de hacer este proyecto y al final no se había pensado cómo cómo empezar cómo hacerlo no sé si escribir un guión si no escribir nada si ponerme solamente yo hablar no sé cualquier cosa había pensado pero me estaba demorando mucho sea un par de meses mucho tiempo y las cosas uno tiene que hacerlo sea mientras antes se comience mucho mejor y ya después no sé no va aprendiendo con el tiempo sea uno va aprendiendo con la práctica con los errores con con todo lo que va haciendo entonces había que lanzarse nomás y aquí estábamos en el primero como dije no sé si llamarlo capellito episodio no sé pero el primero y es para que más o menos se haga una idea de cómo va a ser esta vez esto este proyecto dígame el proyecto porque no sé cómo decirle pero eso esa es como un poco de mi historia en youtube y por qué hago vídeo para los que siempre me preguntan por qué hace el vídeo que hace además de youtube estudia o trabajas y eso se responde con lo que acabo de decir o sea cuando vi que ya podía mantenerme con youtube dejé mi trabajo y empecé a hacer vídeo más seguido y más como más constantemente porque obviamente tenía más tiempo antes al comienzo solamente hacía vídeo de youtube me dedicaba cuando tenía tiempo libre que era en la noche cuando llegaba del trabajo y de hecho en ese entonces todavía estaba estudiando trabajaba y estudiaba entonces tenía no sé salía tipo cinco y media de la tarde del trabajo y a las siete y media tenía que entrar a la universidad estudia porque trabajaba todo el día y estudiaba a la noche entonces no sé ese par de horas una hora al día que me quedaba libre lo dedicaba a hacer vídeo en youtube no sé gameplay como dije al principio un box sino al principio hablaba de cualquier cosa después fui cambiando y avanzando pero fue así como empecé así en este mundo de el internet así que eso voy a terminar con este primero no sé cómo dije capítulo episodio digan de cómo quieren y en realidad como dije no lo pienso compartir con nadie así que ni siquiera sé si alguien lo va a ver pero si alguien lo encuentra bien si alguien lo viene genial pero si no da lo mismo lo hago porque como dije la la el ánimo de sacar cosas que uno tiene dentro y compartirla así que es eso voy a dejarlo hasta aquí ni siquiera sé cómo despedirme porque no he pensado todavía en eso como dije no había pensado nada simplemente dije ya voy a ponerme frente a la cámara y voy a hablar porque hay que empezar sea como sea hay que empezar lo antes posible y después uno va viendo de poco se va adaptando y de poco va cambiando así que es eso un abrazo gente si es que alguien ve esto y nos vemos y nos vemos